Yo, 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 bien voy a la caa, el grandote y el perlón, vieja, con el hombre grande haciendo un desmadre, quemazón, compadre, jatecae mono, mucho bien mamalón, uh, es un bercién, a huevo, caro, Legaliza Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza la enloquece y que le afecta Y que es mejor el ribotir pues me resierta Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza la enloquece y que le afecta Y que es mejor el ribotir que el me resierta Yo pienso libre el combustible que alimenta mis fusibles Sembran las sierras por las manos y más humildes Si lo hace business compra casa, compra carro Compra un ejército armado y hasta el gober del estado Así es la cosa En mi país los pulos no van a la guerra Es lo que dicen por aquí, ya gano el PRI Espero arreglen, que no haya bronca en que legalicen la verga Que la pachanga vuelva, y que los antro vuelvan Y que la fiesta vuelva, y que les valga verga Si andamos bien arreglaos, con el cerebro elevado Yo pienso libre el combustible que alimenta mis neuronas Inadmisible para un grupo de personas Que nos controlan y deciden por nosotros Como me habla usted de mota, si nunca se ha puesto loco El loco es otro Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza la enloquece, que le afecta Y que es mejor el ribotir, que me receta Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza la enloquece, que le afecta Y que es mejor el ribotir, que me receta Yo la uso pa' to' lo que hago, no soy mago Sin ella me apago, doctor pa' eso no le pago Neta no es pura en la acción, no sea mamón Necesita la inspiración, el cultivo más chingón universal Morco cesada es mortal, alivia el mal Es pa'l ritual y te hace sentir espacial Mi cultura es quemar, y así voy a continuar Porque no quiero shisquearme pa' poder dejarme caer No es la de ay, uno tras otro si ay, 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 ay Y sueño con ojos de samurai, no me des enojar La que me afina, divina medicina Aquí en China, de la esquina También sin semillas, sin toxina Consumir esta hierba lo asesina No dejes que te cuente, más bien abre la mente Desde el primer veinte, yo soy cliente frecuente Pa' elefante o más potente Y sin receta en caliente El paciente está sonriente Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hacía daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece que le afecta Y que es mejor el ribotrip que me desepa Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza le enloquece que le afecta Y que es mejor el ribotrip que me desepa